Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la salve de esta noche por el fin de la pandemia y la curación de todos los afectados por la misma. Pedimos especialmente por personas de nuestro pueblo que están pasándolo bastante mal a consecuencia del COVID. Pedimos también por las personas que van a ser intervenidas mañana o esta semana. Pedimos por todas las personas que se han quedado sin trabajo a consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Y ponemos también a los pies de la Blanca Paloma nuestro agradecimiento y las peticiones que traemos cada uno personales en nuestro corazón. Dios te salve, reina y madre, ser misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, ser misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, perdanza nuestra. ¡Gracias por ver el video! ¡A la que sea contigo de alcanzar la promesa de Jesucristo! ¡Amén, Jesús! Oremos. ¡Oh, Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío! ¡Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva el Salvador! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Morito! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Amor! ¡Viva! ¡Viva el Patroncito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un pequeño favor que os pedimos los curas, los santeros y el sacristán, que guardemos dentro del templo las distancias, sobre todo por aquí, que, bueno, que os pongáis, pero que guardemos las distancias, que tengamos cuidado, porque la cosa, en los pueblos de alrededor, nos quiero contar cómo está, está bastante seria. Los compañeros, los sacerdotes de la Cipresta, con don Francisco y yo, estamos echando una manilla en los pueblos de alrededor, que es un sacerdote que se ha contagiado y hay muertos dos, tres a diario, desde el 24 de diciembre. Así que en poblaciones muy pequeñas. Vamos a ser prudentes, que lo que queremos es estar aquí todas las noches con la Virgen, y que sentirnos bajo la mirada de ellas, para nosotros, aparte de un privilegio, es sentirnos protegidos y no nos tengan que poner normas más estrictas, mucho peor. ¿De acuerdo? Así que nosotros sabemos hacerlo muy bien cuando queremos y como queremos, pues lo vamos a hacer bien. Muchísimas gracias por vuestro compromiso. Podéis ir en paz. Gracias a Dios, esta mañana, si Dios quiere. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.